Especiales también lamentablemente tenemos que darle a conocer que ha fallecido este día otro de los jóvenes que resultó herido en un accidente suscitado en la madrugada de ayer domingo en Juticalpa en el departamento de Olancho en el cual también se reportó la muerte de la joven Claymer Valeria Díaz de 20 años. Pero a esta hora ya se nos confirma que lamentablemente ha fallecido el joven Edwin Cárcamo de 25 años. Él se encontraba hospitalizado luego de este accidente en el cual ellos impactaron con semovientes en Juticalpa. Desafortunadamente por la gravedad de los golpes sufridos esta persona ha fallecido. Repito el nombre, Edwin Cárcamo de 25 años de edad, quien ha fallecido en el hospital lamentablemente producto del fuerte impacto en este accidente en Juticalpa en el departamento de Olancho.